¿Qué tal amigos? Bueno, enfrentamiento entre Alma, Boyo e Isa Pee. Yo creo que era uno de los momentos que más estaba esperando el público de Superviviente 2023 porque al final no dejan de ser primos, han tenido relación y sí que es cierto que a Raf de por medio. En fin, he visto un poquito, vamos a verlo ahora. Bueno, verlo, vamos a escucharlo, que ya sabéis que no os puedo poner el vídeo. Lo que sí os digo que ni todo blanco ni todo negro, es decir, yo estaba defendiendo a Raf porque creo que Manuel Cortés ya ha sido un poquito más el que lo ha buscado. En un principio a mí me daba la sensación que era a Raf, no lo voy a negar, pero bueno, he seguido viendo vídeos, vídeos, vídeos y vídeos y sí que es cierto que he ido viendo que quizás Manuel era el que más se estaba cebando con a Raf y a Raf estaba intentando llegar un poquito más a un entendimiento, ¿no? Dicho esto, nadie tiene la verdad absoluta, hay cosas que argumenta bien Alma y hay otras cosas que, bueno, diría que lleva más la razón a Raf, ¿no? De que digamos que sí que Sanse va un poquito con él. Bueno, esta es Isapi con Alma Boyo. Isapi primero, Alma Boyo después. Y yo personalmente lo único que te tengo que decir, que el otro día te pusieron vídeos y realmente yo estaba comentando el concurso de Manuel, a ti lo único que te tengo que decir es que ha habido ciertas actitudes que no he entendido y que no me gustan que has tenido hacia Raf. Supongo que ahora seguiremos viendo... ¿Pero de la de Raf hacia nosotros te han gustado todas? Yo, ¿sabes lo que pasa? Que... O sea, Alma lo dice bien, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a Raf lo ha hecho todo bien y todo lo que ha hecho a Raf contra nosotros te ha parecido todo bien. Bueno, vamos a ver. No sé lo que habrá hecho a Raf por detrás de decir algo o de hacer algo, pero yo lo que sé es que las imágenes no mienten. Y las imágenes que hemos visto... Entonces mintimos 17 personas. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que a Raf te ha insultado por detrás, te ha chillado. Sí. Vamos a ver, no es cuestión tampoco de que mientan 17 personas, pero sí es cierto que cuando una... Ha habido muchos grandes hermanos que han ganado precisamente por el acoso y el riesgo que se les ha hecho y realmente hay que tener en cuenta que cuando se hace una especie de moving sin querer queriendo, llámalo como tú quieras, que al final hay dos o tres cabecillas y el resto se dejan guiar, sí que es cierto que al final sale perdiendo el más débil, ¿no? En este caso a Raf, primeramente los 17 no están de acuerdo. Yo sé que ahora mismo están un poco enfadados a Dara y Jonan, pero yo creo que cuando salgan se terminarán dando cuenta de que a Raf no es más chico y bueno, vamos a seguir a ver qué dicen. A la cara, como tú has hecho con a Raf ahí. De hecho esas imágenes vienen porque él me dice que yo me siento en un delúa a vender a mi familia. Eso, perdona, esto viene porque empezáis a hablar una cosa de la familia y es cuando... Eso es mentira, eso es mentira. Es a lo que me refiero, es a lo que me refiero, ¿vale? Ni todo blanco ni todo negro. Es verdad que a Raf le dijo eso y es verdad también, como dice Isapí, que eso venía de una conversación hablando de la familia, pero yo es lo que digo siempre. Yo me hubiera ahorrado decir lo de, pues tú estás en tal un delúa, ¿no? Aunque creo recordar que lo que le dijo Alma o Manuel Cortés, uno de los dos, fue, y tú quedas exclusiva, ¿no? Y tú que estás en la tela, algo así, o que yo entiendo menos. Y claro, pues evidentemente si entiendo que a Raf le dijera, o sea, si entiendeslo lo entiendo, que dijera, oye, que tú has vendido en el delúa a no sé quién. A ver si me entiende. Pero claro, es muy complicado, yo sé que es muy complicado, pero aquí los dos, digamos que se lo podía haber, por ejemplo, ahorrado a Raf y ya está. Pero bueno, entiendo que en un momento de cabreo tú respondes a la misma altura, ¿no? Eso es mentira. Pero que de todas formas... Eso es mentira. Vale, pero lo que dice... Como tú bien dices, tú no estás allí. Ya, pero lo que dice... Yo he escuchado lo que hay. Y lo que dice es que, a ver, aquí no vayamos a ser hipócritas, todos hemos hablado de la familia. Sí, porque mi madre es familia, pero yo también soy familia. Todos somos familia. Estamos aquí realmente por alguien. No es la persona que mete a Raf a la familia. Desde el minuto uno. No, no es así. Desde el minuto uno, Isa. No es así. Desde el minuto... Desde el minuto uno a Raf se está metiendo a la familia. Yo veo que la única vez que yo escucho que habla de la familia es cuando le manda a Isa y a Albertito un saludo y poco más, realmente. Le manda un beso o algo así. Sinceramente, no sé, dejármelo en comentario a ver. Uno, no, 17 personas no podemos estar equivocadas, corazón mío. Pero que no es así, de todas formas... Que no se puede. Pero que... Que no hay peor ciego que el que no quiera ver. No, no, yo te digo a ti, que vamos a ver, yo visto lo que he visto en las imágenes. En esas imágenes he perdido la forma. Pero lo que viene antes de esas imágenes y por lo que yo me voy para él es porque este señor dice que yo me siento en un plató de televisión llamado Sálvame Deluxe a vender a mi familia. Cosa que yo eso no lo he hecho jamás en mi vida. Y no me acuento, es lamentario. Es que no quiero entrar en esto, pero a ver... ¿A qué familiar he vendido yo? No, no es que hayas vendido, es que tú has ido a un plató a hablar de tu padre. Y es familia, Alma. Yo he ido a un plató de televisión a hablar de mi sentimiento. Ya, pero yo... Hombre, si lo puedes llamar y disfrazar como tú quieras. Tú has ido a vender a tu familia y has ido a... Te has vendido para hablar de tu familia. No, yo he ido a hablar de mi sentimiento, no te jode, hombre, claro, es una forma de hablarlo. Pero hemos ido todos, Alma. De decorarlo, ¿no? Lo que me refiero, Isa, por supuesto, pero que todos hemos hablado de si ha sido bueno o malo. Yo hablo de mi sentimiento. Por supuesto, y es totalmente respetable, pero no hay que decirle a Ra. Es una pregunta y todo el mundo sabe que en esa entrevista yo he ido a hablar de la relación de mi madre. Se acorta el... Estamos en lo mismo. Da igual que hables de tu padre, que hables de tu madre. Tú estás vendiendo a tu familia, aunque tu madre quiera que tú vayas, aunque al final... Hombre, si nos metemos en el tema que estamos hablando ahora mismo, en el tema que estamos hablando ahora mismo, ella se ha vendido y ha vendido su vida, ¿no? O sea, ahí lleva razón a Raf. Otra cosa es que en el momento de que alentón lo diga, pero yo creo que ahí, pues... O sea, hubiera sobrado en el sentido de que te queda más elegante callarte, pero realmente, claro, si tú me estás diciendo a mí que yo estoy todo el día hablando a la familia, ¿no? A ella, Alma, a Raf, evidentemente a Raf es lógico que diga, pues, eh, escucha, que yo estoy hablando a la familia y tú no has ido a televisión al de luz. ...tiempo, y la pregunta que únicamente cabe hacerme es la primera que estaba, que es la de mi padre. Que no tiene sentido que a Raf me diga que yo me siento en un plato de televisión a vender a mi familia cuando yo no lo he acusado a él de vender a nada. A ver, eso es... A cuento de que... A cuento de que... O sea, porque es una conversación, es una discusión donde no solamente estás tú, también está Manuel. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Que falta mucho. ¿Por qué tú sabes cómo empieza esa discusión, Carlos? ¿Cómo? Porque yo estoy repartiendo comida y al señor Arred no le interesa que yo reparta la comida. A ver, lo de la comida... Mira, eso es otro tema, pero lo de la comida... Él fue el primero en quejarse, pero no solamente está quejado él, se ha quejado también Ginés, se ha quejado... Sí, se ha quejado Ginés, ¿sabes por qué se ha quejado Ginés? ¿Sabes por qué se ha quejado Ginés? Porque ese día a Ginés le apetecía decirme que era egoísta cuando me dijo por detrás que en ningún momento era egoísta... Y Artur también lo ha hecho. Y que lo hacía por hacer la dinámica. Pero Artur también lo ha hecho, te quiero decir que no solamente es a Raf, el que ha dicho eso. Ahora estás poniendo a Ginés mal, ¿no? Bueno, en fin. ¿Ha hecho un respeto? Vamos, que sí, que me puedo creer lo que dice de Ginés totalmente, vaya. Artur lo hizo y le tocó repartir a la semana siguiente. ¿Quién se quedó sin comer, Raquel Arias, por la repartición de Artur? Raquel. Entonces no tengo nada más. No, no, te estoy diciendo que eso es lo que ellos están diciendo, que no ha sido justa con la comida. Yo no lo sé porque no estaba ahí. Es lo que hay dicho a Raf primero y luego lo han dicho las otras dos personas. Pero en cuanto a la discusión... Y después se ha demostrado que no, es que te falta. Pero en cuanto a la discusión... No se puede quedar solo una persona con la que a la persona le interese. En cuanto a la discusión... Esto es al final que estén en un plató... Entiendo, entiendo que esto es así, que las dos están acostumbradas a estas cosas. Pero entiendo que al final en plató no se van a arreglar las cosas. Todo lo contrario, aquí estamos viendo un enfrentamiento que no va a quedar aquí. Esto es porque es televisión y están calmaditas, entre comillas. Pero esto a lo mejor detrás de las cámaras se puede poner un poco más farruca. Cualquiera de ellas, ¿eh? Y cuando se habla de una cosa, hay que abrir el abanico. Y yo quiero que no te hagas el abanico de esta discusión que tenéis. Y ahí está el esio. ¿Qué es lo que pasa en esa discusión para que empecéis a decirle, tú vendes a la familia... Que empieza él, por eso se le dice. Pero que empieza él, que por eso se le dice, que por eso se le contesta, porque empieza él. Ya no me acuerdo exactamente quién empezó, la verdad, pero insisto, está feo por parte del que haya empezado, por supuesto. Y por parte del que haya respondido, entiendo que tuviera que responder, ¿vale? No sé quién empezó primero, no recuerdo. Porque es que estamos hablando algo de casi el principio y creo que por ahí vino ya todo. Ya por ahí vino todo porque entiendo que ahí fue lo que más molestó. Pero insisto, el que haya empezado lo hizo mal y el que respondiera con lo mismo también entiendo. Entiendo el enfado, que respondiera de la misma forma. Tú has vendido, pues tú también, es lo lógico, ¿no? Pero al final era mejor pasar, ¿no? Porque si no, al final pasaba lo que ha pasado, ¿no? Que han tenido un reality entre Manuel Cortés, Alma Boyo y El Retcho con Arraf. Que bueno, al final ha afectado demasiado al posible futuro ganador de Superviviente 2023. Es que no sé cómo explicártelo. Me da igual, Alma, pero que empieza él. Si Arraf empieza, yo no me voy a callar. Bueno, esto es un bucle, ¿no? Este más o menos el enfrentamiento. No lo vamos a alargar mucho más el vídeo. Entra en bucle, ¿no? Empezó él, ¿no? Empezaste tú, ¿no? Pero es que yo he visto, pero es que lo que yo veo... Es que lo que tú ves, tú no estás ahí, ¿vale? Pero lo que yo he visto en las cámaras es que primero tú... En fin, es un bucle interminable. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario, ¿qué os ha parecido? ¿Queréis que llegara en algún entendimiento una becarraf salga de la isla? Y que al menos las primas y los primos, es decir, Isa, Alma y Manuel Cortés, llegarán a una especie de entendimiento de decir, oye, somos familia, vamos a llevarnos bien. Pues ya lo que le hacía falta a Isa Pee, que ya tampoco se puede llevar ni con los primos por culpa del reality, ¿no? Que sí, que detrás está un poco la sombra de la sospecha de que Kiko Rivera ha podido malmeter, de que entrase ya un poco Manuel Cortés influenciado por él. Eso sí que es cierto, pero bueno, dejármelo en la cajita de comentarios, como ya saben, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!